Vea mami, estoy claro pa' que me resuelva ¿Gana este? ¿Qué pasó? ¿Se cree que porque tiene plata yo tengo que estar contigo? Eso sí es mentira Oiga, esta me salió campeona Le di mi plata pero nunca resuelve La invité a comer y tampoco resuelve Me la llevé a bailar y tampoco resuelve No resuelve, a nadie le resuelve Un momento, ¿usted cuánto me dio? 200 En la rumba, ¿cuánto se gastó? 600 En la cena, ¿cuánto me invirtió? 200 No me humille y no me suminion Pásenlos Vean a este, ¿usted qué se ha creído? Que porque tiene plata yo tengo que estar contigo, ve No faltaba más, no faltaba más, no No faltaba más, no faltaba más, no Estas mujeres de hoy en día son tremendas Están buscando un hombre que la mantenga Yo como un bobo siempre se lo daba todo Cuando fuimos al lado me dijo Tengo el periodo Bandidas 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 Ustedes son convencidos, paganines ofrecidos, mantenidos Paganines ofrecidos, convencidos, mantenidos Le di mi plata pero nunca resuelve La invité a comer y tampoco resuelve Me la chepeó a bailar y tampoco resuelve No resuelve, a nadie le resuelve Un momento, ¿usted cuánto me dio? Doscientos ¿En la rumba cuánto se gastó? Seiscientos ¿En la cena cuánto me invirtió? Doscientos Me humille y tome su millón Pues pásenos Amigo yo soy diferente al resto No necesito plata, si quiere yo le presto Yo creo que usted está meando por el fiesto Porque yo como carne y yo no como cuen Mi amor Y entonces, ¿qué dijo Navidad? Si yo no tengo precio, no importa la cantidad Yo tengo claro cuál es mi capacidad Y si me gusta algo, yo solita me lo voy a comprar Usted está hueso, no se ha visto en un espejo Ya no estoy copiando como el aficero Y no es que tenga el corazón como un hielo Pero es que la verdad, tú se podías ser mi abuelo Yo me lo compro si me da la gana Yo me lipeo si me da la gana Y si pensaste que amanecería en tu cama Mejor sigue soñando que soñar no cuesta nada Usted no puede andar fresca por la vida A todo hombre aceptándole salida Hábleme claro si no va a resolver O devuélvame mi plata que me gaste con usted Hay una cosa que no he podido entender Parece que tuviera, pero solo pa' joder Se la montan a uno sin saber Son felices creyendo los chines que le dicen No se enojen que yo se lo tengo por su bien Mamacita ¿Qué? Créame Ya que veo como usted se o busca Y adivinen que su amiga es la que me busca Bandidas, bandidos Bandidas, bandidos Bandidas, bandidos Bandidas, bandidos Ustedes ya saben quiénes son, papá Mor Mafe Gómez Desde el sur de Cali Carlos Andrés Cantillo, papi R.J. Music La combinación que explota J. 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 Christopher Caron B. Iglesias Y. J. 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 T.I. THE ST Building